El video, el video no va a quedar muy brutal porque estoy temblando En movimiento, pero bueno, esa es la que hay Luis, que apague esto, Luz Luis, apaga tu luz y puedes 2 minutos para la foto Lo sé, lo sé Si, caballero, adelante Yo lo tengo No te veo No te veo, por favor, te voy a dar un video, apague su luz Y me encanta la mano, que haga nada